Y en medio de los trabajos de infraestructura de servicios públicos, en los últimos años EPM ha encontrado varias piezas arqueológicas que hoy son preservadas e investigadas con el fin de conservar la historia. En medio de la ejecución de proyectos como Centro Parrilla, EPM encontró algunas piezas arqueológicas. Esa misma situación se ha presentado con otras intervenciones y por ello la empresa cuenta con un equipo especializado en conservar e investigar estos elementos. Uno de los componentes fundamentales de esas investigaciones es realizar la socialización de este tipo de hallazgos. El equipo está encabezado por arqueólogos que siempre acompañan la remoción de suelos. Vemos entonces a través de estos estudios cómo podemos recuperar información desde hace casi 2000 años hasta hoy en día, cómo fue esa primera aldea prehispánica. En el Valle de Aburrá, específicamente en el centro de Medellín, este grupo de arqueólogos han encontrado cerámica prehispánica que podría haber tenido lugar 300 años después de Cristo. Y tenemos también algunos hallazgos de la época colonial como losa, algunos artefactos de vidrio, que son básicamente enseres de la vida cotidiana de las personas de esa época. Con esta estrategia de arqueología preventiva, EPM busca preservar el patrimonio histórico y cultural en Antioquia. En nombre de la comunidad. Estás bien.